hormiga, fourmi, hormiga, fourmi, oso, urs, oso, urs, gato, chat, gato, chat, perro, chien, perro, chien, vaca, vache, vaca, vache, zorro, renar, zorro, renar, rana, la grenouille, rana, la grenouille, caballo, cheval, caballo, cheval, león, lion, león, lion, ratón, souri, ratón, souri, hormiga, 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 fourmi, oso, oso, urs, gato, gato, chat, perro, perro, chien, vaca, 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 zorro, 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 renar, rana, 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 la grenouille, caballo, caballo, cheval, león, león, lion, ratón, ratón, souri, hormiga, fourmi, hormiga, fourmi, roxo, urs, roxo, urs, roxo, urs, gato, chat, gato, chat, perro, chien, perro, chien, vaca, 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 zorro, renar, zorro, renar, zorro, renar, rana, la grenouille, caballo, cheval, caballo, cheval, caballo, cheval, león, lion, lion, león, lion, ratón, souri, ratón, souri, cerdo, por, cerdo, por, perrito, chiu, perrito, chiu, conejo, lapin, conejo, lapin, tigre, 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 cebra, zèbre, cebra, zèbre, salón de clases, sal de cour, salón de clases, sal de cour, libro, 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 livre, Reloj. L'horloj. Reloj. L'horloj. Escritorio. Buró. Escritorio. Buró. Puerta. Porte. Puerta. Porte. Cerdo. Cerdo. Por. Perrito. Perrito. Chiu. Conejo. Conejo. Lapa. Tigre. 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 Cebra. Cebra. Zébre. Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Sal de cours. Libro. 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 Reloj, 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 l'horloge, escritorio, escritorio, buro, puerta, 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 cerdo, por, cerdo, por, perrito, chiu, perrito, chiu, conejo, lapin, conejo, lapin, tigre, 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 cebra, zèbre, cebra, zèbre, salón de clases, sal de cour, salón de clases, sal de cour, libro, 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 reloj, l'horloge, reloj, l'horloge, escritorio, bureau, escritorio, bureau, puerta, porte, puerta, porte, piso, sole, piso, sole, flor, fleur, flor, flor, fleur, amigo, ami, amigo, 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 ami, lección, leçon, lección, leçon, tiza, cre, tiza, cre, estudiante, estudiant, 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 silla, chaise, cuerpo, 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 cor, mano, 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 dedo, doi, dedo, doi, piso, piso. Sole, flor, flor, fleur, fleur, amigo, 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 ami, lección, lección, leçon, tiza, tiza, cre, estudiante, estudiante, estudiant, 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 silla, 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 chaise, cuerpo, 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 cor, mano, Mano, dedo, dedo, doigt, piso, solé, piso, solé, flor, fleur, 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 fleur. Amigo, ami, amigo, ami, lección, 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 tiza, cree, tiza, cree, estudiante, estudiant, estudiante. Silla, chaisa, chaisa, cuerpo, corps, cuerpo, corps. Mano, 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 dedo, doigt, dedo, doigt, brazo, 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 pierna, jambe, pierna, jambe, pie. Pie, 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 cara, visage, cara, visage. Ojo, 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 nariz, ne, nariz, ne, oreja, 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 boca, bush, boca, bush. Cuello, cu, cuello, cu, cuello, cu, comida, alimento, comida, alimento, brazo, 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 pierna, pierna. Jambes, pie, 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 pie. Pie, cara, cara, cara. Visage, ojo, 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 ve, ojo, nariz, 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 ne, oreja, 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 oreja. Boca, boca, buche, cuello, cuello, cu, comida, comida, alimento, brazo, 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 pierna, jamb, pierna, jamb, pie, 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 cara, visage, cara, visage, ojo, 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 nariz, ne, nariz, ne, oreja, 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 boca, bush, boca, bush, cuello, cu, cuello, cu, comida, alimento, comida, alimento, carne de vaca, du bœuf, carne de vaca, du bœuf, un pan, pan, un pan, pan, caramelo, bonbon, caramelo, bonbon, pollo, 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 poulet, huevo, oeuf, huevo, oeuf, pez, poisson, pez, poisson, mermelada, confiture, mermelada, confiture, patata, patate, patata, patate, arroz, riz, arroz, riz, azúcar, 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 carne de vaca, carne de vaca, carne de vaca, carne de vaca, du bœuf, un pan, un pan, un pan, pan. Caramelo. Caramelo. Bonbon. Pollo. Pollo. Poulet. Huevo. Huevo. Oeuf. Pez. Pez. Poisson. Mermelada. Mermelada. Confiture. Patata. Patata. Arroz. Arroz. Riz. Azúcar. Azúcar. Sucre. Carne de vaca. Du bœuf. Carne de vaca. Du bœuf. Jumpan. Pa. Jumpan. Pa. Caramelo. Bonbon. Caramelo. Bonbon. Poisson. Pollo. Poulet. Pollo. Poulet. Huevo. Oeuf. Huevo. Oeuf. Pez. Pez. Poisson. Pez. Poisson. Mermelada. Confiture. Mermelada. Confiture. Patata. 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 Patate. Arroz. Riz. Arroz. Riz. Arroz. Riz. Sucre, azúcar, sucre, agua, eau, agua, eau, leche, lait, leche, lait, abierto, ouvrir, abierto, ouvrir, cerrar, fermer, cerrar, fermer, ven, viens, ven, viens, ir, aller, ir, aller, mira, regarder, mira, regarder, ver, voir, ver, voir, escucha, 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 decir, dir, decir, dir, agua, agua, u, leche, leche, lait, abierto, abierto, ouvrir, cerrar, 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 cer Ver. Escucha. Escucha. Decir. Agua. O. Agua. O. Leche. Le. Leche. Le. Abierto. Ouvrir. Abierto. Ouvrir. Cerrar. Fermé. Cerrar. Fermé. Ven. Viens. Ven. Viens. Ir. Aller. Ir. Aller. Mira. Mira. Regarder. Mira. Regarder. Ver. Voir. Ver. Voir. Voir. Escucha. 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 supporter, estar, supporter, empezar, commencer, empezar, commencer, comienzo, début, comienzo, début, llamada, appel, llamada, appel, hacer, 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 ayuda, aidez-moi, ayuda, aidez-moi, saber, savoir, saber, savoir, hervir, ébullition, hervir, ébullition, contar, 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 sentir, sentar, sentar, assoir, estar, estar, supporter, empezar, empezar, comenzar, comienzo, comienzo, début, llamada, llamada, appel, hacer, 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 ayuda, ayuda, aidez-moi, saber, 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 hervir, 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 ébullition, contar, dir, contar, dir, sentar, assoir, sentar, assoir, estar, estar, supporté, estar, supporté, estar, supporté, empezar, empezar, comenzé, empezar, comenzé, comienzo, début, comienzo, début, llamada, llamada, appel, llamada, llamada, appel, llamada, appel, hacer, 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 ayuda, Aidez-moi. Ayuda. Aidez-moi. Saber. Savoir. Saber. Savoir. Hervir. Ébullition. Hervir. Ébullition. Hornear. Cuir. Hornear. Cuir. Frir. 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 Querer. Vouloir. Querer. Vouloir. Tener. Avoir. Tener. Avoir. Comprar. Acheter. Comprar. Acheter. Caminar. Caminar. Marcher. Marcher. Caminar. Marcher. Correr. Corrir. Corrir. Correr. Saltar. So. Saltar. So. Danza. Danse. Danza. 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 Jugar. Jouer. 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 Hornear. Hornear. Cuire. Jouer. Frir. 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 Querer. Jouer. 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 Tener. Tener Avoir Comprar Comprar Acheter Caminar Caminar Marcher Correr Correr Corrir Saltar Saltar Saut Danza Danza Danse Jugar Jouer Hornear Cuir Hornear Cuir Frir 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 Querer Vouloir Querer Vouloir Tener Avoir Tener 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 Avoir Comprar Acheter Comprar Acheter Comprar Caminar 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 danza jugar jugar captura canta nadar nadar nager cortar cortar couper dibujar dessiner dibujar dessiner toque toucher toucher llorar crie llorar crie me gusta com me gusta com gracias remercier gracias remercier reunirse rencontrer reunirse rencontrer captura 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 canta canta chanter chanter nadar 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 te se 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 corte se co inserir so con réput viene Reunirse. Reunirse. Rencontrer. Captura. Captur. Captura. Captur. Canta. Chanté. Canta. Chanté. Nadar. Nager. Nadar. Nager. Cortar. Couper. Cortar. Couper. Dibujar. Dessiner. Dibujar. Dessiner. Toquer. Toucher. Toquer. Toucher. Llorar. Llorar. Cri. Me gusta. Come. Me gusta. Come. Gracias. Remercier. Gracias. Remercier. Reunirse. Rencontrer. Reunirse. Rencontrer. Lavar. Lavaje. Lavar. Lavaje. Vestir. Vestir. Porter. Vestir. Porter. Volar. Voler. Voler. Espere. Attendre. Espere. Attendre. Detener. Detener. Arrater. Detener. Arrater. Morir. 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 Corbata. Ataché. Corbata. Ataché. Vivir. 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 Después. Après. Después. Après. Otra vez. Encore. Otra vez. Encore. Lavar. Lavar. Lavaje. Vestir. 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 Porter. Volar. Volar. Voler. Espere. 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 Attendre. Detener. Detener. Arrater. Morir. Morir. Corbata. 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 Ataché. Vivir. 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 Después. 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 Après. Otra vez. Otra vez. Encore. Lavar. Lavage. Lavar. Lavage. Vestir. Vestir. Porter. Vestir. Porter. Volar. Voler. Voler. Espere. Attendre. Espere. Attendre. Detener. Arrater. Detener. Arrater. Morir. 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 Corbata. Attaché. Corbata. Attaché. Vivir. 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 Después. Après. Después. Après. Otra vez. Encore. Otra vez. Encore. Por. Par. Por. Par. Abajo. Vers le bas. Abajo. Vers le bas. Temprano. De bonne heure. Temprano. De bonne heure. Ahora. A présent. Ahora. A présent. Afuera. En dehors. Afuera. En dehors. Muy. Très. Muy. Très. En dehors. Cuándo. Co. Cuándo. Co. ¿Dónde? U. ¿Dónde? U. A. 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 O. En. Do. En. Do. Por. Por. Par. Abajo. Abajo. Vers le bas. Temprano. Temprano. De bonheur. Ahora. Ahora. A présent. Afuera. Afuera. En dehors. Muy. Très. Cuando. Cuando. Quand. Dónde. Dónde. Où. A. 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 En. En. Dans. Por. Par. Por. Par. Abajo. Vers le bas. Abajo. Vers le bas. Temprano. De bonheur. Temprano. De bonheur. Ahora. 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 A. Présent. Ahora. Présent. Afuera. En dehors. Afuera. En dehors. Muy. Muy. Très. Muy. Très. Cuando. Con. Cuando. Con. donde, où, donde, où a, a, a en, don, en, don feliz, heureux, feliz, heureux alegre, content de, alegre, content de agradable, agréable, agradable, agréable frío, du froid, frío, du froid caliente, chaud, caliente, chaud calentar, chaud, calentar, chaud dulce, sucre, dulce, sucre grande, gros, grande, gros pequeña, petit, pequeña, petit limpiar, nettoyer, limpiar, nettoyer feliz, feliz heureux, alegre, alegre content de, agradable, agradable agréable, frío, frío, du froid caliente, caliente chaud, calentar, calentar calentar chaud, dulce, dulce sucre, grande, grande grande gros gros pequeña 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 petit limpiar 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 nettoyer feliz 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 heureux heureux alegre content de alegre content de agradable agréable agradable agréable 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 frío du froid caliente chaud caliente chaud caliente chaud chaud calentar chaud calentar dulce sucre dulce sucre sucre dulce dulce sucre Grande. Gros. Grande. Gros. Pequeña. Petit. Pequeña. Petit. Limpiar. Netoyer. Limpiar. Netoyer. Sucio. Sal. Sucio. Sal. Seco. Sec. Seco. Sec. Mojado. Humido. Mojado. Humido. Rápido. Vite. Rápido. Vite. Lento. 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 Bueno. Bien. Bueno. Bien. Malo. Mal. Malo. Mal. Difícil. 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 Fácil. 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 seco, seco, sec, mojado, mojado, humido, rápido, rápido, vite, lento, lento, bueno, bueno, bien, malo, malo, mal, difícil, 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 fácil, 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 alto, 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 hot, sucio, sal, sucio, sal, seco, sec, 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 mojado, humido, mojado, humido, rápido, vite, rápido, vite, lento, lent, lento, lent, bueno, bien, bueno, bien, malo, mal, malo, malo, mal, difícil, 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 fácil, 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 alto, 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 bajo, feble, bajo, feble, largo, 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 corto, 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 vieux, antiguo, vieux, joven, 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 pobre, 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 rico, rich, rico, rich, verde, ver, verde, 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 rojo, rouge, rojo, rouge, amarillo, jaune, amarillo, jaune, bajo, 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 feble, largo, 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 corto, 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 antiguo, antiguo, vieux, joven, 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 jeune, pobre, 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 rico, rico, rich, verde verde ver rojo rojo rouge amarillo amarillo jaune bajo feble bajo Faible. Largo. Long. Largo. Long. Corto. Corto. Cort. Antiguo. Vieux. Antiguo. Vieux. Joven. Jeune. Joven. Jeune. Pobre. Pouvre. Pobre. Pouvre. Rico. Rich. Rico. Rich. Verde. Verde. Ver. Rojo. 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 Rouge. Amarillo. Jaune. Amarillo. Jaune. Negro. Noir. Negro. Noir. Azul. Bleu. Azul. Bleu. Delfin. Dauphin. Delfin. Dauphin. Elefante. 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 Cabra. Chèvre. Cabra. Chèvre. Pato. Canar. Pato. Canar. Serpiente. Serpon. Serpiente. Serpon. Pecho. Poitrine. Pecho. Poitrine. Hombro. Épaule. Hombro. Épaule. Pulgar. Pus. Pulgar. Pus. Negro. Negro. Noir. Azul. Azul. Bleu. Delfin. Delfin. Dufo. Elefante. Elefante. L'élefant. Cabra. Cabra. Chèvre. Pato. Pato. Canar. Serpiente. Serpiente. Serpent. Pecho. Pecho. Poitrine. Poitrine. Hombro. Hombro. Épaule. Pulgar. Pulgar. Pousse. Negro. Noir. Negro. Noir. Noir. Azul. 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 Bleu. Bleu. Delfin. 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 Elefante. L'élefant. Elefante. L'élefant. Cabra. 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 Chèvre. Pato. Canar. Pato. Canar. Serpiente. Serpent. Serpent. Serpiente. Serpent. Serpent. Pecho. Poitrine. Pecho. Poitrine. Hombro. Épaule. Hombro. Épaule. Pulgar. Pousse. Pulgar. Pousse. Dedo del pie. Dois de pie. Dedo del pie. Dois de pie. Diente. Dents. 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 Estómago. 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 Rodilla. Le genou. Rodilla. Le genou. Atrás. Retour. Atrás. Retour. Codo. Coud. Codo. Coud. Trabajo. Emploi. Trabajo. Emploi. Enfermera. Infirmière. Enfermera. Infirmière. Dentista. Dentiste. 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 Profesor. 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 Dedo del pie. Dedo del pie. Dedo del pie. doigt de pie, diente, diente, don, estómago, 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 rodilla, rodilla, le genou, atrás, atrás, retours, codo, codo, coude, trabajo, trabajo, emploi, enfermera, enfermera, enfermière, dentista, dentista, dentiste, profesor, 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 dedo del pie, doigt de pie, doigt de pie, diente, dent, diente, dent, estómago, 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 rodilla, le genou, rodilla, le genou, atrás, retours, retours, codo, coude, codo, coude, trabajo, emploi, trabajo, emploi, enfermera, infirmière, enfermera, infirmière, dentista, 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 dentiste, profesor, 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 professeur, bombero, sapeur-pompier, bombero, sapeur-pompier, familia, famille, familia, familia, famille, padre, pair, Padre Pér Madre Mér Madre Mér Abuelo Granpér Abuelo Granpér Abuela Granmér Abuela Granmér Hija Fille Hija Fille Hijo Fils Hijo Fils Tia Tante Tia Tante Tio Oncle Tio Oncle Bombero Bombero Sapeur Pompier Familia 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 Padre 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 Père Madre 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 Mér Abuelo 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 Tía. Tante. Tío. Tío. Oncle. Bombero. Sapeur-pompier. Bombero. Sapeur-pompier. Familia. Famille. Familia. Famille. Padre. Père. Padre. Père. Madre. Mère. Madre. Mère. Abuelo. Grand-père. Abuelo. Grand-père. Abuela. Grand-mère. Grand-mère. Abuela. Grand-mère. Hija. Fille. Hija. Fille. Hijo. Fils. Hijo. Fils. Tia. 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 Tante. Tío. Oncle. Tío. Oncle. Sobrino. Neveu. Sobrino. Neveu Sobrina Nièce Sobrina Nièce Bolso Sac Bolso Sac Lápiz Crayon Lápiz Crayon Régla Régle Régla Régle Borrador La gomme Borrador La gomme Cuaderno Carnet Cuaderno Carnet Tijeras Les ciseaux Tijeras Les ciseaux Pegamento La colle Pegamento La colle Desayuno Petit-déjeuner Desayuno Petit-déjeuner Sobrino Sobrino Neveu Sobrina 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 Nies Bolso 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 Sac Lápiz 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 Crayon Crayon Regla 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 Borrador 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 La gomme Cuaderno 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 Carnet Carnet Tijeras 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 Les ciseaux Pegamento 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 La colle Desayuno Desayuno Petit-déjeuner Sobrino Neveu Sobrino Neveu Sobrina Nièce Sobrina Nièce Bolso Sac Bolso Sac Lápiz Crayon Lápiz Crayon Regla 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 Borrador La gomme Borrador La gomme Cuaderno 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 Carnet Tijeras Les ciseaux Tijeras Les ciseaux Pegamento La colle La colle Pegamento La colle Desayuno Petit-déjeuner Desayuno Petit-déjeuner Almuerzo Le déjeuner Le déjeuner Almuerzo Le déjeuner Le déjeuner Cena Dîner Dîner Cena Dîner Cocina Cuisine Cocina Cuisine Cuisine Cerdo Porc Porc Cerdo Porc Pimienta Poivre Pimienta Poivre Vegetal Legume Vegetal Legume Tenedor Fouchette Fouchette Tenedor Fouchette Cuchillo Couto Cuchillo Couto Plato Asiete Plato Asiete Ropa Vêtement Ropa Vêtement Almuerzo 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 Le déjeuner Cena Cena Dîner Cocina Cocina Cuisine Cerdo 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 Porc Pimienta 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 Poivre Vegetal 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 Legume Tenedor 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 Fouchette Cuchillo 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 Couteau Plato 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 Asiete Ropa 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 Cocina Cocina Cuisine Cerdo Porc Cerdo Porc Porc Pimienta 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 Plato Asciete Plato Asciete Ropa Vêtements Ropa Vêtements Gorra Casquette Gorra Casquette Sombrero Chapeau Sombrero Chapeau Botas 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 Chaqueta Vest Chaqueta Vest Pantalones Un pantalon Pantalones Un pantalon Falda Jupe Falda Jupe Camisa Chemise Camisa Chemise Bicicleta Vélo Bicicleta Vélo Fútbol 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 Béisbol Básbol 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 Chapeau. Botas. Botas. Bote. Chaqueta. Chaqueta. Veste. Pantalones. Pantalones. Un pantalon. Falda. Falda. Jupe. Camisa. Camisa. Chemise. Bicicleta. Bicicleta. Vélos. Football. 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 Baseball. 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 Gorra. Casquette. Gorra. Casquette. Sombrero. Chapeau. Sombrero. Chapeau. Botas. Bot. Botas. Bot. Chaqueta. 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 Veste. Veste. Pantalones. Un pantalon. Pantalones. Un pantalon. Falda. Falda. Juppe. Falda. Juppe. Camisa. Chemise. Camisa. Chemise. Bicicleta. Bicicleta. Velo. Velo. Bicicleta. Velo. Fútbol. 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 Béisbol. Básbol. Béisbol. Básbol. Básbol. Voleibol. 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 Estudiar. Étude. Estudiar. Étude. Llegar. Arriver. Llegar. Arriver. Terminar. Terminer. Terminar. Terminer. Enseñar. Apprendre. Enseñar. Apprendre. Aprender. Apprendre. 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 Pedir. Demander. Pedir. Demander. Responder Réponse Responder Réponse Leer 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 Hablar Parler Hablar Parler Volleyball 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 Estudiar Estudiar Etude Llegar Llegar Arriver Terminar Terminar Terminer Enseñar Enseñar Apprendre Aprender Aprender Apprendre Pedir Pedir Demander Responder Responder Réponse Ler 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 Hablar Hablar Parler Volleyball 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 Estudiar Estudiar Etude Estudiar Estudiar Etude Llegar Arriver Llegar Arriver Terminar Terminer Terminar Terminer Enseñar Apprendre Enseñar Apprendre Aprender Apprendre Apprender Apprendre Pedir Demander Pedir Demander Responder 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 Ler 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 Hablar Parler 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 Escribir 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 Écrire Pensar 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 Entender Comprendre Entender Comprendre Alabanza Alabanza Louange Alabanza Louange Descanso Du repos Descanso Du repos Tratar Tratar Essayer Tratar Essayer Tratar Utilizar Utilisation Utilizar Utilizar Utilisation Anillo 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 Bag Anillo Bag Cocinar Cuisinier Cocinar Cuisinier Cocinar Picar Picar Hachér Picar Hachér Escribir 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 Écrire Pensar 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 Entender. Entender. Comprendre. Alabanza. Alabanza. Louange. Descanso. Descanso. Du repos. Tratar. Tratar. Essayer. Utilizar. Utilizar. Utilisation. Anillo. Anillo. Bague. Cocinar. Cocinar. Cuisinier. Picar. Picar. Hacher. Escribir. Écrire. Escribir. Écrire. Pensar. Pense. Pensar. Pense. Entender. Comprendre. Entender. Comprendre. Alabanza. Louange. Alabanza. Louange. Descanso. Du repos. Descanso. Du repos. Tratar. Tratar. Essayer. Tratar. Essayer. Utilizar. Utilisation. Utilizar. Utilisation. Anillo. Bag. Anillo. Bag. Cozinar. Cozinar. Cocinar. Cuisinier. Picar. Hacher. Picar. Hacher. Llenar. Remplir. Llenar. Remplir. Beber. 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 Boisson. Comer. Manger. Comer. Manger. Necesitar. Avoir besoin. Necesitar. Avoir besoin. Paga. Paye. Paga. Paye. Cambio. Changement. Cambio. Changement. Dar. Donner. Dar. Donner. Obtener. Obtenir. 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 Pedir prestado. Emprunter. Pedir prestado. Emprunter. Vender. Vendre. Vender. Vendre. Llenar. Llenar. Remplir. Beber. Beber. Boisson. Comer. Comer. Necesitar. 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 Avoir besoin. Paga. Paga. Paye. Cambio. Cambio. Changement. Dar. Dar. Donner. Obtener. Obtener. Obtenir. Pedir prestado. Pedir prestado. Emprunter. Emprunter. Vender. Vender. Llenar. Remplir. Llenar. Remplir. Beber. Boisson. Boisson. Beber. Beber. Boisson. Comer. Manger. Comer. Manger. Necesitar. Avoir besoin. Necesitar. Avoir besoin. Paga. 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 Payer. Cambio. Changement. Cambio. Changement. Dar. Donner. Dar. Donner. Obtener. Obtenir. Obtener. Obtenir. Pedir prestado. Emprunter. Pedir prestado. Emprunter. Vender. Vendre. Vendre. Disfrutar. Prendre plaisir. Disfrutar. Prendre. Pintar. Peindre. Pintar. Peindre. Invitación. Inviter. Invitación. Inviter. Encontrar. Trouver. Encontrar. Trouver. Halar. Tirer. Jalar Tirer Empujar Pusar Empujar Pusar Tomar Prendre Tomar Prendre Cambiar Comutateur Cambiar Comutateur Giro Tour Giro Tour Seguir Suivre Seguir Suivre Disfrutar Disfrutar Prendre Prendre Pintar Pintar Peindre Invitación Invitación Inviter Encontrar Encontrar Trouver Jalar Jalar Tirer Empujar Empujar Pusar Pusar Tomar 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 Prendre Cambiar Cambiar Comutateur Giro 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 Tours Seguir 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 Suivre Disfrutar Prendre 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 Plaisir Disfrutar Prendre Plaisir Pintar 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 Invitación Inviter Invitación Inviter Encontrar Trouver Encontrar Trouver Jalar, tirer, jalar, tirer, empujar, pousser, empujar, pousser, tomar, prendre, tomar, prendre. Cambiar, commutateur, cambiar, commutateur, giro, tour, seguir, suivre, seguir, suivre, gritar, crier, gritar, crier, sensación, ressentir, sensación, ressentir, esperanza, esperer, esperanza, preocupación, inquieter, preocupación, inquieter, amor, 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 odio, en, odio, en, sonreír, 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 sourir, risa, rir, risa, rir, dormir, 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 sueño, rêver, sueño, rêver, gritar, 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 crier, sensación, sensación, sentir, esperanza, 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 esperer, preocupación, 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 inquieter, amor, 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 odio, 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 en, sonreír, 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 sourir, risa, 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 rir, dormir, 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 sueño, 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 rêver, gritar, 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 crier, sensación, 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 esperanza, esperanza, esperer, esperer, esperanza, 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 esperé, preocupación, preocupación, inquieté, preocupación, inquieté, preocupación, inquieté, preocupación, inquieté, Amor 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 Odio En Odio En Sonreír Sourir Sonreír Sourir Risa Rir Risa Rir Dormir 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 Sueño Réver Sueño Réver Comprobar Verifier Comprobar Verifier Cepillo Bross Cepillo Bross Conducir Conduir 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 Visitar 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 Visite Matar Tuer Matar Tuer Mantener Garder Mantener Garder Perder 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 Manquer Perder Recoger Choisir Choisir Recoger Choisir Poner Poner Mettre Mettre Pansar Panser Pasar Panser Panser Comprobar 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 Verifier Cepillo 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 Bross Conducir 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 Conduir Conduir Visitar 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 Visite Matar Matar Matar. Tuer. Mantener. Mantener. Garder. Perder. Perder. Manquer. Recoger. Recoger. Choisir. Poner. Poner. Mettre. Pasar. Pasar. Paser. Comprobar. Verifier. Comprobar. Verifier. Cepillo. Bross. Cepillo. Bross. Conducir. Conduir. Conducir. Conduir. Visitar. Visite. Visitar. Visite. Matar. Tuer. Matar. Tuer. Mantener. 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 METR PONER METR PASAR PASER PASAR PASER ESPECTÁCULO SPECTACLE ESPECTÁCULO SPECTACLE CONJUNTO ENSEMBLE CONJUNTO ENSEMBLE LLEVAR PORTE LLEVAR PORTE CORREO 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 ENVIAR ENVOYER 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 MOVIMIENTO 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 PERMANECER RESTE PERMANECER RESTE SOSTENER TENIR SOSTENER TENIR OTOÑO TOMBÉ OTOÑO TOMBÉ SOPLO CU SOPLO CU ESPECTÁCULO ESPECTÁCULO SPECTACLE CONJUNTO 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 ENSEMBLE LLEVAR LLEVAR PORTE CORREO 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 COURIER ENVIAR 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 ENVOYER MOVIMIENTO 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 BOUCHE TOI PERMANECER 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 RESTE SOSTENER 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 TENIR OTOÑO OTOÑO TOMBÉ SOPLO SOPLO CU ESPECTÁCULO SPECTACLE ESPECTÁCULO SPECTACLE CONJUNTO ENSEMBLE CONJUNTO ENSEMBLE LLEVAR PORTE LLEVAR PORTE CORREO 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 ENVIAR ENVOYER 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 MOVIMIENTO BOUCHE TOI MOVIMIENTO BOUCHE TOI PERMANECER RESTE PERMANECER RESTE SOSTENER SOSTENER TENIR SOSTENER TENIR OTOÑO TOMBÉ OTOÑO TOMBÉ SOPLO CU CRÉCER 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 CRÉTRE MARRÓN 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 GRIS 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 PÚRPURA VIOLET ENOJADO FÁCHE ENOJADO FÁCHE TRISTE TRIST 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 LO SIENTO PARDÓN LO SIENTO PARDÓN CLIMA MÉTEO MÉTEO VENTOSO 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 NUBLADO NUAJEU NUBLADO NUAJEU CRECER 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 MARRÓN MARRÓN VIOLÉ VIOLÉ ENOJADO ENOJADO FÁCHE TRISTE TRISTE TRIST LO SIENTO LO SIENTO PARDÓN CLIMA CLIMA MÉTEO VENTOSO 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 NUBLADO NUBLADO NUAJEU CRECER CRECER CRUITR MARRÓN 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 GRÍS GRÍ GRÍS GRÍS GRÍ PÚRPURA VIOLÉ PÚRPURA VIOLÉ ENOJADO FÁCHE ENOJADO FÁCHE TRISTE 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 LO SIENTO PARDÓN LO SIENTO PARDÓN CLIMA MÉTEO VENTOSO 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 NUAJEU NUAJEU nuageux, agrio, acide, agrio, acide, salado, sal, salado, sal, amargo, amer, amargo, amer, solo, seul, solo, seul, hermoso, belle, hermoso, belle, bonita, jolie, bonita, jolie, feo, lait, hambriento, fin, hambriento, fin, completo, plein, completo, plein, costoso, coûteux, costoso, coûteux, agrio, agrio. acide, salado, salado, sal, amargo, amargo, amer, solo, solo, sol, hermoso, hermoso, belle, bonita, 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 jolie, feo, feo, lait, hambriento, 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 fin, completo, completo, plein, costoso, costoso, coteux, agrio, acide, agrio, acide, salado, sal, salado, sal, amargo, amer, amargo, amer, solo, 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 sol, hermoso, bel, hermoso, bel, hermoso, Ambriento Ambriento Completo Completo Costoso Costoso Coteu Barato Pas cher Barato Pas cher Presente 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 Genial 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 Correcto Droit Correcto Redondo Rond Redondo Rond Enfermo Mauvais Enfermo Mauvais Enfermos Malade Enfermos Malade Solo Juste Solo Juste Seguro Sur Seguro Sur Sediento Asuafé Sediento Asuafé Barato Barato Pas cher Describido Presente 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 Distinguências Playa Genial 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 works All Resenta DROAD Redondo Redondo ENFERMO MOVE ENFERMOS MÁLAD SOLO SÓLO JUST SEGURO SEGURO SURE SEDIENTO SEDIENTO ASSOAFÉ BARATO PAS CHER BARATO PAS CHER PRESENTE PRESENT PRESENTE PRESENT PRESENT GENIAL 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 CORRECTO DROATO 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 RON 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 ENFERMO MOVAIS ENFERMOS 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 MALADO MÁLADO SOLO JUST SOLO JUST SEGURO SURE SURE SEGURO SURE SEDIENTO SEDIENTO ASSOAFÉ SEDIENTO ASSOAFÉ GRUESO IPE GRUESO IPE DELGADO MINS DÉBILES FÉBLES FÉBLES FUERTE FOR FUERTE FOR AMBOS TOU LES DEU AMBOS TOU LES DEU A TRAVÉS DE A TRAVER A TRAVÉS DE A TRAVER ALREDEDOR AUTOUR ALREDEDOR AUTOUR HACIA ATRÁS EN ARRIER HACIA ATRÁS EN ARRIER DETRÁS DERRIER DETRÁS DERRIER TAL VEZ PUTÉTRE TAL VEZ PUTÉTRE GRUESO GRUESO ÉPÉ DELGADO DELGADO MINS DÉBILES 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 FÉBLES FUERTE 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 AMBOS 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 A TRAVÉS DE A TRAVÉS DE A TRAVÉS DE A TRAVÉS DE A TRAVERS ALREDEDOR 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 AUTOUR HACIA ATRÁS HACIA ATRÁS EN ARRIER DETRÁS 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 DERRIER TAL VEZ TAL VEZ TAL VEZ TAL VEZ MINS DELGADO MINS DÉBILES TAL Ale III DÉBILES TAL VEZ TAL A TRAVÉS DE TAL A TRAVÉS DE TAL A FRÉS DE A CAPACI việc LA FRÉS DE THEY DO Ambos A través de A través de A través de Alrededor Autor Hacia atrás En arrière Hacia atrás En arrière Detrás Derrière Detrás Derrière Tal vez Peut-être Tal vez Peut-être